Parte 2 de Fabricación de Puerta Fina con Ventana Quiero mandarle un caluroso saludo y fuerte abrazo A nuestro amigo de Herrería Arte de Tecate A nuestro amigo Fernando Chinchazo A nuestro amigo Servando Barrasa A Alberto Rivera Y un abrazo fuerte a nuestro amigo Justin Fio Como también a nuestro compañero colega Edwin Hueso Continuemos Te invitamos a que escribas en el navegador de Youtube Herrería Castañeda Una gran variedad de videos aparecerán ante ti Y lo único que solicitamos es que tu te suscribas Actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y puedas visitar también nuestra lista de reproducción ¿Te alcanzan? Si Amigo compañero colega del Rambo En este video le vamos a dar seguimiento a nuestra Puerta Fina con Ventana Como lo acabamos de escuchar Carlos es el que cuando ya hace falta algún accesorio Él me lo menciona para que yo lo tenga presente y lo apunte en la lista de pendientes Y de esa manera nunca falte algún tipo de raje Bisagras son las que más ocupamos Puesto que por ejemplo en esta ocasión vamos a poner tres bisagras en la parte superior Y tres en la parte inferior para sujetar el contramarco a nuestra puerta Miramos algo bien esencial que se debe de hacer en instalaciones de bisagra Carlos ya les está poniendo su grasa Grasa para valero es la que yo siempre te voy a recomendar Ya que por la fricción que produce nuestra puerta y en este caso que está fabricada en PTR Y es algo pesada Debe siempre de tener lubricación Muchos me han mencionado que no es bueno que yo recomiende La hembra en la parte inferior Pero lamento decirlo Si lo voy a seguir haciendo Te recomiendo tú pongas hembra en la parte inferior Y macho en la parte superior Aquí Carlos ya las instaló Ya les puso su primer punto Pero algo que él está haciendo es lo que tú debes de hacer Echarle ojo como siempre te he mencionado en cada uno de tus proyectos Y a ligeros golpes con tu maceta por ambos lados Debes de alinear Eso es la clave Alinear tus bisagras Si tú las ves ligeramente arriba o bien abajo Debes de bajarlas tú De tal manera que tus bisagras queden perfectamente alineadas Para que de esta forma Ahora sí podamos aplicar cordones completos Esto primero que nada en la hembra Y después en nuestros machos Porque debes de hacerlo de esta forma Pues para que no se tuerza tu material Y la clave de esto Es de que siempre vas a comenzar del centro hacia el extremo Del centro hacia la orilla Eso en ambas piezas de tu bisagra De esta forma tú le vas a garantizar mayor durabilidad A este tipo de instalación Y de esta forma Carlos está terminando esta instalación de bisagras Ahora bien Recuerda que siempre para que tú hagas una prueba física Debes de esperar a que esto se enfríe en su totalidad Podemos aprovechar por esmerilar Hay que darle vista Aunque te hayan quedado cordones perfectos Tú les tienes que pasar la moladora Con la piedra de desbaste Para darle una mejor vista A tus bisagras Y de esa manera Te pueda quedar un trabajo cada vez mejor O como yo le llamo Trabajo fino Bueno La limpieza Es esencial Vamos a ver Y a escuchar a Carlos Unas cuantas palabras Sobre lo que hace con su instalación Y pues bueno amigos Ya vamos a poner las bisagras Vamos a ponerle cuatro bisagras tubulares De media A esta ventanita Recuerden siempre echarle su grasa Para que esto con el tiempo Pues tenga más durabilidad Y trabaje bien Su funcionamiento Así es que Vamos a soldarlas De una vez Ya está Carlos Ahora bien puesto A instalar este tipo de bisagra tubular Donde vamos a colocar dos en la parte superior Y dos en la parte inferior Ahora miremos aquí que está pasando Es correcto Se ha pegado nuestro electrodo Y varios motivos por los cuales esto sucede Hay muchos Pero el primordial son dos La sol Nuestro electrodo Puede estar húmedo Y por eso De esta forma Al tallarlo tú sobre estos caballetes Vas a darle un precalentamiento Para que de esta forma Deje de pasar No te pierdas nuestro video O búscalo en la lista de reproducción Donde te explico Otros motivos Por los cuales nuestro electrodo Suele pegarse Para seguir con esta instalación Notamos que Carlos está utilizando Un aditamento Un accesorio Nosotros aquí le hacemos llamar Cuchara Que no es más que un pedazo Por así llamarle De junquillo O bagueta de lámina La cual le hacemos La forma y figura De nuestra bisagra Que en este caso Es de 5 octavos Bueno Repetimos el proceso Una vez que ya esté Aplicado esos puntos A nuestras orillas de bisagra Recordemos echarle el ojo Para que estas queden Completamente alineadas Esto va a ser de suma insistencia Porque este es el punto clave Para evitar problemas con tus clientes Escuchemos a Carlos Y pues así es como nos quedan Nuestras bisagras amigos De esta forma Una, dos, tres y cuatro bisagras Son las que estamos poniendo Para esta ventanita Y pues así es como nos quedan Ya nuestras bisagras Ya bien soldadas Ya vamos a esperar Que se enfríe Para hacer una prueba física Para ver si nos abre Y nos cierra perfectamente Amigo compañero Aprovecho esta parte del video Para mostrarte parte del contenido Que vendrá en nuestro siguiente video El como vamos a llegar A hacer este tipo de figura De unas que ya recién compramos En la ferretería Así es Tenemos que hacer Una adaptación Y lo que estamos realizando Es una plantilla en piso Pero esto te repito Será en nuestro próximo video De momento en este Yo quiero aprovechar también Para mencionarte Que si te está gustando el contenido Apóyanos con ese pulgar arriba Con ese like Para que esta información Le llegue a más personas Ahora si Después de este gran comercial Continuemos con nuestro video Y miremos a Carlos Como instala Esa lámina En la parte inferior De nuestra puerta Que te quiero ir adelantando Que es una lámina Galvanizada Continuemos Eso es correcto La información antes mencionada Es totalmente cierta Lámina galvanizada En nuestro caso Calibre 14 Carlos toma primero que nada La medida de su largo Y apoyándose De su escuadra De tipo 24 Y su rayador De segueta Ahora si Se dispone a hacer Su respectiva Marcanción Y apoyándose ahora De su amoladora Con su disco De corte Que te recomiendo Consigas tu siempre Disco plano De un milímetro Así de rápido Es como tu vas a cortar Tu lámina Y un punto importante Si tu corte Es perfecto No te vas a llevar Literalmente Ni un tercio Del disco Ahora otro Práctico Consejo Que nos va a mostrar Carlos Para quitar la rebaba Esforzosamente Le tienes que dar La vuelta A nuestra lámina Y debes de pasar El esmeril Siempre en contra De la misma rebaba Esto es Para evitar De que En vez de que Tu le quites La rebaba Le produzcas más Así de fácil Así de rápido Es como Carlos Ha terminado Ahora Viene La presentación De la lámina Sobre el vano Donde la vamos a colocar Si bien recuerdas El video anterior Donde pusimos El R125 Esta lámina Va a recargar ahí Viene Práctico Consejo Nuevamente Humedecir Un trapo Con bastante Solvente De esta forma Recuerda Nunca tapar La botella Siempre debe de ser Dejando caer Líquido Sobre nuestro trapo Porque la necesitamos Limpiar Aquí Esta área No lavamos Pero si limpiamos Con bastante solvente Y esto Para que Seguramente Te has de estar Preguntando Pues mi amigo Aquí es donde viene Siempre la finura De tus trabajos Yo te recomiendo Que siempre limpies Bien Donde vas a aplicar Silicón De poluretano Porque como vamos A poner una cubierta De lámina Esto no significa Que porque la vamos A soldar Tu no le vas A poner Este silicón Recuerda Que el silicón Es para dos cosas Una Si para que pegue Mejor nuestra lámina Y dos La más importante Para que nos funcione De tipo empaque Y de esa forma Nos escuche El molesto ruido Metal Metal De momento Yo estoy haciendo El trazo De las figuras En la parte posterior Lo acabamos de ver En el avance De nuestro próximo video Carlos ya está terminando La tercera lista Donde le está poniendo Este silicón De poluretano El zigzagueo Es importante No hay ningún problema Si tú quieres aplicar Un solo cordón Porque la intención Es que tenga Abundante Esta es la última parte De la aplicación Carlos la ha terminado Recuerda que siempre Que tú vas a aplicar Dos materiales Al silicón De poluretano Es importantísimo Que ambas partes Tengan su respectiva limpieza En este caso Repetimos Trapo con solvente De limpieza Una vez ya hecho esto Vamos a colocar Esta lámina En su sitio Y En algunos videos Te he sugerido Que le des Sus ciertas nalgadas Por así llamarle O golpes ligeros A la lámina Para que de esta forma Se pueda extender El silicón De poluretano Y sobre todo No tenga realce alguno No hay ningún problema Si llega a salir Un poquito En las esquinas Porque esto Lo vas a eliminar Cuando este Este completamente Seco Ya que lo vas a cortar Con un cúter Así de fácil Así de rápido Carlos se dispone Ahora a hacer Unas respectivas Marcaciones Te recomiendo Las sagas A 10 centímetros Del ras De cada arista Esto para que Pues amigo Aunque tengamos Ya su aplicación De silicón Vamos a ponerle Sus puntos De soldadura Y las marcaciones Funcionan Porque nos gusta Tener un trabajo Completamente estético A pesar de que esto Ahorita Que Carlos Se está aplicando Ya sus buenos Puntos Y si Buenos puntos De soldadura Mismos que ahora Vas a tener Tú que apasar Nuevamente Esa piedra De desbaste Para dejarlos Lo más superficial Posible Bueno amigo De verdad Es que el tiempo Se va rapidísimo Aquí este es Otro punto clave Carlos Nuevamente Hace limpieza Pero en esta ocasión También Se va a apoyar De una herramienta Especial Bueno En realidad No es una herramienta Especial Sino más bien Es un tramo De solera Para que tú quites Esas molestas Bolitas Esas rebabas Esas escorias De los puntos Que tú Acabas de aplicar Amigo No me queda más Que decirte Que si te ha gustado El contenido No te pierdas La tercera parte De esta fabricación De puerta fina Con ventana Y De esta manera Es como a este video Le vamos a dar Por finalizado Ya que el tiempo Se va Vas que chutas Bien rápido Mi nombre Es Edgar Castañeda Y ya mencionado Lo importante Nos miramos Hasta la suerte Oh,� Paus Si te olvidas O absorb Vamos a 죽ar النTom Gracias.